Yo hice, fui haciendo sin darme cuenta, me salió como una suite. Hoy es una tetralogía, son cuatro temas. Se llama Exposición de Mujer con Sombrero. Mujer con Sombrero Mujer con Sombrero Mujer con Sombrero Mujer con Sombrero que entraba a la luz en la casa de un niño en un alto edificio y que era la hora esperada de un día no me hubieras tocado en el hombro una vez si supieras lo breve que entraba esa luz en una casa que se llamaba la noche en una casa en la que no había más puertas que la de la razón de aquel niño sin fe ahora se supone nada más yo también quisiera suponer que la cobardía no existió que es un viejo cuento de dormir pero quedo yo en medio de mí y en medio de las mismas paredes sonriendo a los amigos yendo allá desayunando yendo allá desayunando pero quedo yo aquí aplaudiendo una vez más a los fantasmas de las tres ojalá que contigo se acabe el amor ojalá hayas mandado mi última vez que el ridículo se acabe conmigo y yo de perro piel lo transformo en canción no te culpe la culpa es un juego de hacer nadie sabe lo malo que puede ser riendo no te asustes no te asustes no te asustes del día que va a terminar no te asusten los puentes que caigan al mar no te asustes de mi carcajada final no te asustes del día que va a terminar una mujer se ha perdido conocer delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve sin duda debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mano veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras veo un perro atranto a la luna con otra figura que recuerda a mí veo más, veo que no me halló, no me halló veo más, veo que se perdió la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes no llegan amores o historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar, salvar ni el mejor orador con jugar la cobardía es asunto o no, no me halló, no me halló la cobardía es asunto la cobardía que no me halló con otra forma de no me halló Una mujer innombrable huye como una gaviota Y yo rápido seco mis putas las que en una nota y al pago el reloj Que me tenga a cuidar del amor que le puedo cantar su canción Una mujer con su pelo como un cuadro del viejo Chagal Corrompiéndose al centro del miedo y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla morir Pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla morir ¡Gracias!